¡Nuevo vídeo! Dato curioso, hemos cogido el Audi, estaba la cosa regular de gasolina, el León estaba seco y le hemos tenido que sacar al X1. Dato curioso, porque yo sé que raramente alguien va a estar en la situación que yo estoy así de golpe como nos ha tocado a nosotros, gracias a ciertas personas que tengo totalmente identificadas. Entonces, cuando tú tienes un expediente en el ayuntamiento, nosotros tenemos unos cuantos, bastantes, todos de las dos mismas personas, hacia mí, cuando tú tienes un expediente en el ayuntamiento tú puedes hacer un recurso, te dan un tiempo y tú puedes recurrir, tú vas recurriendo esa sanción para o bien que te la bajen o bien que te la quiten, ya depende del caso. Entonces, hay un momento que yo ya tengo algún expediente ya terminado, otro no, otro sí, tengo un relío interesante, ¿vale? Hay un momento que se agota la vía esa de recurrir al ayuntamiento porque tú le recurres y le dices mira, que no, que esto no es justo, que bájala, que tal. Y ellos te dicen que no, que no, que no, que esto no se baja. Te lo dicen todo con palabras bonitas y el recurso nuestro igual. El abogado lo escribe con palabras legales ahí bonitas y el por qué, ¿no? El por qué quieres bajarlo. Pero, bueno, porque puedes escribir lo que quieras. Y nada, y ahí empezáis a pelearos entre vosotros, ¿vale? Entre nosotros y el ayuntamiento. Pelearos tampoco, o sea, decís que me la quites y ellos dicen que no. Y nosotros otra vez que sí, que sí, que sí, que esto mira. Y otro te dice que no, que no, que no, porque no sé qué. Y haces tonto. Durante, pues, depende qué tipo de expediente puede durar un par de meses o años. Entonces, en el momento que llega un punto que ya te manda la carta y te dice ya tienes que recurrir en el juzgado, ¿vale? Porque ya es muy lógico que el ayuntamiento si te pone una multa, a ver, no la pone el ayuntamiento. Pero ellos lo que las gestiona, normalmente la policía, ¿no? Bueno, también la pone el ayuntamiento. Da igual que la ponga. La cuestión es, a lo que iba, ¿vale? Cuando tú pasas eso, cuando ya te responden y te dicen que ya hay que recurrir en el juzgado, que tienes dos meses para recurrir, a veces siempre te dan un plazo. Normalmente ellos te dan un mes. Pero ahora cuando ya pasa el juzgado, o sea, tú tienes que pasarlo al juzgado, te dicen que tienes dos meses para pasarlo al juzgado, ¿vale? Tú tienes dos meses para pasarlo. Tú lo pasas a juzgado mediante abogado, procurador, ¿vale? Hay que pagar cerca de los mil euros. Más o menos depende de qué tipo de expediente. Para que vosotros lo sepas ya. ¿Qué pasa cuando llega el juzgado? Pues te embargan. Te quitan el dinero del sueldo. O sea, te lo quitan todo. Da igual que tú lo estés recurriendo en el juzgado. Ellos ya te empiezan a embargar. Y se lo dije al abogado, digo, y yo, que me han embargado casi mil euros de la cuenta. Y por eso estamos en esta situación. Y me dice, sí, es que eso es así. Digo, pero si no está el expediente en el juzgado. Dice, sí, pero ellos embargan. Ya si se resuelve, pues te devuelven lo que te hayan quitado, o te devuelven los coches que te hayan embargado, o lo que sea. Pero sí, te embargan aunque estén en el juzgado. Y en el juzgado se puede pegar años. Da igual en un mes. Yo tengo algún expediente en el juzgado de hace tres meses. ¿No, Rocío? Más o menos, sí. Así que, ¿cómo lo veis? Yo no lo veo bien. Pero es lo que nos ha tocado. La justicia va muy lenta. Sí. Y ahora, pues claro, nos toca a todo el mundo, ¿no? Cuando tienen barrio. Joderse y mirar muy bien todo. Para poder comer. Porque este mes llevamos, vamos, es duro, ¿eh? Es bastante... Está siendo, está siendo. Porque cuando te quitan una gran parte... Bueno, en fin. Que lo sepáis, que cuando hacéis un recurso en el del ayuntamiento que ya pasa al juzgado, te pueden embargar igual. Aunque sigas recurriendo en el juzgado y estés dentro del plazo. En el momento que pasan los dos meses que te dan de plazo para recurrir en el ayuntamiento, en el juzgado, ya te lo quitan todo. Así que mientras se soluciona, va a estar la cosa muy difícil. Muy difícil. Porque cada vez son más expedientes que estamos pasando al juzgado. Para que ya lo valore un juez. No el ayuntamiento. El ayuntamiento no te va a decir, vale, sí, que me he equivocado, te la quito. Entonces no te la pones, ¿sabes? Es casi imposible. De todos los expedientes que tengo, ninguno me han dicho, sí, vale, que te la quito. Dicen siempre lo mismo. Le hacen copia-pega. Te responden siempre igual un copia-pega y ya está. No se complican siquiera. Ya es un juez, sí, tiene en cuenta lo que es el ayuntamiento, lo que es este. Y vale, pues esto está bien, lo he hecho mal, pero esto es muy alto. O esto no está bien, se quita. Tengo algún expediente que algún día lo contaré, vais a flipar. De abuso de autoridad. Y ese sí que buscamos directamente que me lo quiten, que me lo cierran. Pero vamos, no... ¿Ya está en el juzgado? No, no está en el juzgado. Sí, sí está en el juzgado. Sí, está en el juzgado, ya. Sí, está en el juzgado. Ese que lleva tres meses. Sí, está en el juzgado un poco de meses. Sí, salta la alarma Range Rover. Ese buscamos que no lo quiten. Cuando me lo quiten, lo diré, tengo pruebas, vídeo, todo. O sea, abuso de autoridad. Claro, cuando tu colega es... No voy a decir más, pero cuando tu colega tiene un cargo que puede usar para joder, pues lo usa. Eso es lo que pasa. Los amigos. Pero yo como tengo vídeos, fotos, audios, grabaciones... Tengo todo, todo, todo. Se van a quedar. En fin. Nada más que digo tontería. Tontería no. Nada más que digo... Basura. Rocío es un monstruo. Pero el tuyo no hay, te voy a cobrar que me parezca. Sí, te voy a cobrar que me parezca. Vamos a cobrar hoy. Vamos a cobrar hace 10 minutos. Más o menos. Yo me he tenido que ir al banco. Antes que no lo quiten, a coerlo. Lo que toca. Pero no lo comemos. Nos hemos pegado dos semanas en menos 600 euros en la cuenta. ¿Cómo os quedáis? ¿Por qué? Porque yo no te pueden embargar en negativo. Ya os lo cuento todo. Total. La verdad me da igual. En un futuro, igual dentro de 5 años, puedo estar contando. Mira cómo he estado. Mira cómo estoy ahora. Hola. No te pueden dejar negativo con los embargos. Pero lo que pasó es que yo dejé un dinero para que se cobraran el préstamo que yo tengo con el banco, un préstamo de los que tengo. Y me lo embargaron. Ese dinero. Y entonces, un par de días después, fue el banco a cobrar su préstamo y ya no había porque me lo habían embargado. Y el banco sí te deja negativo cuando es su propio préstamo. Y por eso estamos en negativo. Y ahora, pues, ha subido a positivo y hemos sacado lo que ha quedado antes que nos lo quiten también. Por lo menos para poder ir comiendo, echando gasolina y demás. Justo esta mañana le he sacado el gasolio al X1 marrón. Le he quitado el gasolio porque realmente el blanco no se lo quiero quitar porque se tiene que poder mover, está casi en reserva. Y el marrón, ni idea cómo estaba, no tenía mucho. Le he sacado unos 10 litros y se lo hemos echado al Audi porque era gasolio. La dura vida. Lo que toca. Que es joderse un poco y aguantar. Esto va a paños. Esto no se va a ir. Hasta que no se resuelva el último expediente en el juzgado, no paran con toda esa basura. Yo no sabía que te podían embargar cuando su sigue recurriéndolo en el juzgado, ¿no? Pues sí, te embargan. Vamos a ir tirando como podamos. Hacemos una pequeña pausa para recordaros, como siempre os digo, que si vais a comprar un vehículo o un coche, lo que sea, saquéis un informe. Yo os lo aconsejo porque os da mucho detalle del coche. Aquí, como ejemplo, tenemos un Toyota Land Cruyff. Como veis, el cuenta kilómetros, la situación financiera y legales también, pero tiene daño. Si pulsamos daños, nos dice que ha sufrido daños leves, que nos suelen afectar al motor. Y ha sido en España. Si subimos arriba otra vez, llegamos a un apartado que es fotos, que si le dais a mostrar más, veis las fotos del accidente. ¿Vale? Le dais a más cuatro, por ejemplo, en este caso, y os salen todas. Como cuenta kilómetros, está todo bien. Llegamos a especificaciones y equipamiento del vehículo. Nos dicen que si es manual, todo lo del coche y el equipamiento que trae de serie. Y llegamos a cronología. Esto es, desde que el coche se ha fabricado hasta el día de hoy. Donde ha pasado revisiones, donde ha tenido accidentes, donde se ha cambiado de titular, todo eso. Si ha sido robado alguna vez, ahí sale todo. Si ha estado en venta. También deciros que esto está comprobado en muchos países. Si le dais abajo, le dais a descargar el informe y ya lo tenéis guardado. También os dejo en la descripción el link y un código de descuento que es ROCIO. Tener 20% de descuento ahora. Así que nada. Así os sale un poquito más barato y yo os lo recomiendo. ¿Yo no tengo ganas de pelear? Última balada. No tardes. Espérate, me voy a cambiar la gaza. Ahora no veo ahí dentro nada. No tardes, tío. Que tengo que hacer fiesta. Ahí dice el Neiza. Triunfado, hay patata y todo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tío? ¿Este es un hipo? Así yo. Un hipo. No tardes, Rocío. Rapidito, ¿eh? Lo mejor de todo es que el karma pondrá a todo el mundo en su sitio. Esos perros. Porque, oye, situación, es que no tenemos ni ganas de grabar ni nada. Intento de hacer los coches. Más que nada, para poder terminarlo lo antes posible venderlo para que no me lo embarguen. O sea, ya, ganas no tengo de nada. Sinceramente, no tengo ganas de nada. Absolutamente de nada. Situación difícil. Nos espera un verano difícil, pero difícil, ¿eh? Pero bueno, esperemos que todo el mundo pague, por chivate, por mala persona. Tengo la ITV de fiesta esta semana. No sabía ni si iba a poder ir porque si no me iba a llegar el dinero no podía pagarla. Pero me ha llegado menos más. La tengo esta semana. Tengo que, necesito así para la ITV, mañana a primera hora voy a ir a montar, digo mañana a primera hora, para que me dé tiempo a probarlo. Bien, la válvula esta que compré en la Ford, en el neumático. O sea, voy a coger la rueda y la válvula y la voy a llevar a un talla de rueda y decir que me la monté. Para ello, entre mañana, pasado y el próximo, tranquilamente, si el coche sigue registrando algún testigo de avería, que me dé tiempo. No como siempre el mismo día la ITV o el día antes, corriendo ahí, probando a ver qué pasa y por qué no se quitan los fallos. Porque es importante que el coche no lleve testigo de avería, ¿vale? Ni ABS, ni freno, ni airbag, ni motor, ni nada. Y... Me están mirando una cara. Y mientras, pues, seguí con chapa, yo tengo una aleta lista, si la habéis visto en mi canal, y me voy a poner con la derecha y el bajo, que es pintarlo en blanco. Pero la aleta derecha tengo que terminar de repararla. No lo voy a pintar, creo, para la ITV. O sí. Es que no tiene barniz, ya lo he podido ya comprar. Ese era el problema. Pintura sí tenía, pero barniz no. No sé, no quiero tampoco correr mucho y hacerlo mal. El pintado tiene que quedar perfecto. Entonces, no sé, según el tiempo que tenga. A ver, tiempo tengo, pero no me quiero tampoco reventar ahí a mano poder. Prefiero hacer lo importante para que pase la ITV, que no es que vaya pintado. Sino, por ejemplo, el cristalito chiquitito que no tengo. Voy a preguntar cuánto vale. Es que no quiero comprar el del trión en la Ford porque yo sé, aunque no pregunto al precio, que me van a pedir un pastizal. Entonces quiero preguntar en masito, de guaje y demás. O sea, si no le pongo un metraquilato negro así o algo, pintar negro, con dos pegotitos de silicona pegado, para que tapen el hueco así un poco y ya está. No lleve el hueco, ¿no? Mientras lo encuentro. Y el tema del testigo de abril es de más sobre todo. O sea, importante para el ITV así, eso. Lo demás, pintar es lo de menos. Y creo que lo voy a pintar de una vez. O sea, las dos aletas, la puerta derecha y el bajo portón y el portón también. Y los interiores, no, no puedo todo de una vez. Tendré que separar los dos primeros interiores y luego exteriores, creo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Que quita de la cámara? No, el cinturón no está así. Y se quita, pero es que se cae quieto. Y se quita, y cuando miras para abajo ves el dedo así, apuntando al cinturón. Nada, deja el cinturón puesto que tu madre tarda poco. Así que nada. Llevamos un tiempo que estamos bastante amargaos. Pero bueno. ¿Qué lejos nos ha tocado? Llevamos ya un año y tres meses. Desde que empezó todo. Un año y tres meses. Y lo que nos queda es lo que nos queda. Porque ahora viene ya el momento, al principio es todo el... Es la bomba. Y ahora viene pues... Como la calma. Y ahora viene lo peor, ¿no? Ya vienen todos los... No me pica daño. Lo que digo, las resoluciones de los problemas, ¿no? No sé cuándo empezarán a haber juicio de eso, ¿no? Esto va a dar por culo. Va a dar por culo porque hay que pagarlo todo. Se va a dar todo pagado. O sea, yo para pasar un expediente al juzgado, no solo es pagar al abogado, que también, ¿vale? Si no tengo que pagar procurador y yo no sé qué más. Son cerca de los mil euros. Depende del expediente. Varía según el expediente. Ahora hay que pagar hasta procurador para presentar eso en el juzgado. Y ahora, si hay juicio, yo imagino que habrá que pagar más. Porque el abogado no va a ir a... Encima, los juicios no son aquí en Estepona. Me parece que son en Málaga. O sea, no va a ir ahí por gusto. Habrá que pagar transporte y todo. Yo no sé. No sé cómo va eso. Nunca hay un juicio. Solo una vez. Con uno que me peleé y le tiré un destornillador. Es lo único que he oído así de juicio en mi vida. Ya está. Solo eso. Yo no... No he vivido esta situación. No sé cómo va. Pero vamos. El juicio ese fue rápido. Pues llegué allí. Decí... No, es que me tiré un destornillador y tal. Vale. Me ha roto el cristal. Digo, vale. ¿Y el cristal quién se lo ha pagado? El cristal lo ha pagado el seguro. ¿Y la gafa la rompe o no? Si no, le rompí la gafa. Pues ahí está. ¿Y la gafa se la rompe? No. Vale, pues ya está. Se cierra. Siete días de arresto domiciliario. Diez creo que era. Domiciliario. Vale. Tres días. Ya está. Eso es todo lo que he hecho en mi vida así de... Que me ha desjujado y esas cosas. Y ahora no vea. No vea la que me espera. No sé cuándo será así. Para el verano, para el septiembre. No sé cómo... De rápido y lento va esto. Pero... Me queda... Me queda pasar por allí bastantes veces. Vamos a ver si sale la... No bien, pero... Que no salga tan mal. De hecho hay algunas que he puesto yo. O sea, no... Es de lo mismo, pero es distinto. Y también tendré que ir cuando nos den la citación. Ya lo dije. Por un vídeo que me hicieron que también está apagado y todo. Y también lo he... Eso sí lo hemos pasado a jugar. Esa es la única que he puesto yo. Que tendré que ir. Pero ahí es como... Como el que denuncia. No como el que le tiene que absorber la basura. Que son todas el resto. Pero bueno. Nuevo vídeo. Nueva salida. Nos vamos al pueblito. Mi coche perfecto. Porque la Audi ya tengo un interés que no puedo con él. A mí no le gusta la Audi. A mí sí. A mí me encanta. Yo no soy de Audi. Pero ya no es porque sea Audi. Es porque... Ya... A mí es viejo. Me siento libre. Yo estoy con el Audi súper contento. Porque va uno que parece que va como libre. Aquí vas como encerrado. La verdad que... Yo lo... A mí no me gustan los descapotables. A mí sí. Lo que no me gusta es el techo que se detiene. Pero el ir descapotado me encanta. Me encanta porque me siento como más abierto. Sí, para los dos. Para ti y para Iker. Nuevo día. Señor Nathan, ¿cómo está? Dormido. Por las patas, mi zanzo. El Iker se va a la excursión hoy. ¿A dónde va? ¿No sabe dónde va? Nueva salida porque me acaba de apitar que tenemos en el Amazon Locker ya el extractor de pines para el Audi. Y del tirón me he pedido ya una cita para la ITV. Prontito, prontito. Así que voy a ver si hay suerte. Y cambiándole el pin, que ya lo tengo. Bueno, el pin. Se llama terminal del conector de la centralita. Cambiándole eso se arregla el problema de la falta de potencia y el avería motor. Que es el que jode la ITV, que ni siquiera me hacen pruebas de gases si tenemos testigos de avería motor. Y necesitaba el extractor de pines, que lo pedí ayer y ya lo tengo ahí. Así que a veces hay suerte y me pongo a tope con el Audi. A dejarlo ya listo. ¿No, Nathan? Nueva salida. Toca el último día. Siempre hago igual, tío. Bueno, el último día que me dan a mí. Para llevar la factura del trimestre. No, es a otros hablar. Qué ruina, tío. Ahora otro 2 o 3.000 euros de trimestre. No sé cuánto pagáis vosotros, el autónomo, pero nosotros... ¡Cuidado! Pagamos entre 2.000 y pico hasta 3.000 y a veces y pico. Si cae alguna venta de algún coche de trimestrales, yo no sé ni lo que es lo que pago. Lo que me dice el gestor. Una locura. Bueno, lo que hay que pagar. Y también me voy a llevar Rocío al médico que tiene cita hoy. Espérate, a la general no, eh. ¡Párate! Y terminaré el vídeo del Audi y me pongo con el Fiesta. Porque ya mismo tenemos ITV del Fiesta. Ahí vas. ¿Te vas a tirar? Sí. Oiga. Ahí va. Ahí llega la señora del médico. Estaba andando. Venga, te estoy esperando. ¡Naysan! ¡Tírate! ¡Tírate con él, Michael! ¿Te ha gustado? ¿Qué te ha dado un cosco? ¿No te ha gustado? ¡Oh, allí viene el papá, se ha dado un cosco, no le ha gustado! Bueno, pues ponte en ese mejor. Venga, súbete tú, va a ver que yo te vea. Cuidado, te cae. Le llega a ver la cabeza, Rocío, bum, 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 bum. Y prefiero de arriba ya venir haciendo bolo. Ya. ¡Venga, con cuidado! Última ya. Otro día vamos a venir con ITV. Mira, nos hemos quedado solos. Venga, vámonos. ¿Quieres venir con ITV? ¿Sí o no? Venga, tírate ya, Nathan. Venga, vamos. Que nos vamos. Vámonos, que nos vamos. Es la segunda, última ya, ya verás. Era la que le queda. Venga. Venga, tírate. Vamos. Venga. Andas aparcados. Allí no están muy lejos. Venga, vámonos ya, Nathan. Se enrolla. Ya venimos más con ITV. Se habrá tirado como 30 veces. Venga, vamos. Muy bien, vámonos. No, Nathan, ya está. Aquí al coche, vamos. Nathan, compórtate. Venga, otro día venimos por ahí. Le puedes. Me voy a ir, parece un bolo. La ventana, sí. Te he dicho que no era buena idea tirarlo por ahí. No, ahora no. Porque no ha aguantado la cabeza en el sitio. Es que es alto. Vamos, Nathan. Bueno, estoy pensando una cosa. Creo que no hay el viento que hace, no sé si me vaya a escuchar muy bien. Creo que voy a anunciar ya algunos coches, aunque no esté ni siquiera terminado. ¿Qué? Vaya mance con carretillas. Y venía para la... Es que hemos cogido unos tablones muy chulos que habían ahí al lado de la basura puestos. Lo hemos visto con el coche y... ¡Wow! Vamos del tirón. ¡Vamos, Nathan! ¡Vamos! Bueno, tengo que andar reo, si no voy a tener el sol en contra. Voy a poner el Audi. Ya, creo que lo voy a poner ahora. Falta dos tonterías, sobre todo. En general lo que falta es que me llegue el volante. Que ya sabéis, este está vendido. Le voy a poner la foto. Una cruz, volante, lleva uno un poco más básico. Y ya está. Y aceptar ya reservas. Que quiera ver el coche y reservarlo. Si es que le interesa a alguien, para adelantar un poco tiempo. Y el X1, que dije, recordáis, que lo voy a poner otra vez. Lo voy a poner, no, yo no lo he llegado a poner. Yo simplemente lo dije en los vídeos. Pero no... O sea, me hablaron. Hablaste y unos cuantos. Pero se quedó en hablar. Ahora, ni siquiera he recibido ofertas. Hablar, preguntarme, tontería, alguno. En fin, perder tiempo. Entonces, lo voy a poner ya, pero esta vez voy a poner el anuncio. A no decirlo como dije en el vídeo, tal. Si a alguien me interesa que me escriba, no. Voy a poner ya el anuncio. Así que vamos a ver si hay suerte y cae alguno. Porque necesitamos que entren ingresos. Ya. Con urgencia. Porque tengo que comprar piezas para fiesta y todo. Y está la cosa muy mal. Y si no, me quedo bloqueado. Eso es lo que no quiero, quedarme bloqueado. Tengo el fiesta ahí de V muy pronto. Qué asco, tengo una planta y se me ha corrido aquí la planta. Qué asco. El líquido de naranja. Es que he tocado una planta ahí y me ha escupido naranja. Qué asco, tío. Parecía como salsa brava de esa rara. Brava no, la otra. La de barbacoa. Qué asco, tío. En fin. Ahí, la luz. Fuego del sol. Voy a hacer eso. A ver si a alguien le interese cae uno. El X1. Voy a hacer un pequeño cambio. Yo dije 11.000 los dos X1. Pues voy a subir a 12.000. Los dos X1 no. Yo dije un X1 y el trasero. Puede estar bien. Un X1. La trasera para arreglar ese X1. También voy a meter el motor. Para que lo quiera vender a pieza o usar una pieza. Aunque en mi X1 no hace falta ninguna pieza. Pero se puede aprovechar las piezas que no están rotas. Porque el motor lleva un golpe por el bajo. Para vender, sobre todo. También voy a incluir el trozo. La otra mitad del X1. La parte delantera que tiene el bastidor. Y los papeles todavía están en regla. No lo he dado de baja aún. Voy a incluirlo también. Si lo quieren. Y ya está. Creo que voy a hacer eso. Vamos a ver si hay suerte y a alguien le interesa. Yo sé que ese coche tiene salida barata. O sea, comprando eso. Poco más hay que comprar para que ese coche. Están dando más que mano de obra. Obviamente. Pero alguien que así como de hobby o algo lo quiera hacer. O sea, no tiene que ser un taller. Y si lo vais a comprar, voy a llevarlo en el taller. No sé hasta qué punto puede salir eso rentable. Porque como el taller os pide 7 o 8 mil euros de mano de obra. Se os fue la ganancia. ¿Vale? Pero para hacerlo uno así. En plan hobby. En sus tiempos libres y tal. Y ya después de tener un coche. Pues a mitad de precio de lo que vale ese en el mercado. Pues sí. ¿Vale? O para hacerlo alguien como yo. Que maneje. Ahora, es que tiene que manejar un poquito. ¿No? Tiene un trabajito ese coche. En fin. Vaya acceso. A veces hay suerte. Y suerte damos algunos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!